Esa morena Oruro tierra de amor y de carnaval Donde el más fuerte mi alma ha aprendido a amar Oruro tierra de amor y de carnaval Oruro tierra de amor y de carnaval Donde el más fuerte mi alma ha aprendido a amar Donde el más fuerte mi alma ha aprendido a amar Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar Que enamorados un día nos vieron pasear Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar Que enamorados un día nos vieron pasear ¡Esta morena de mi alma! ¡Esta morena de mi alma! ¡Esta pareja! ¡Bella vuelta! ¡Esta morena de mi alma! Oruro tierra de amor y de carnaval Oruro tierra de amor y de carnaval Oruro tierra de amor y de carnaval Donde el más fuerte mi alma ha aprendido a amar Donde el más fuerte mi alma ha aprendido a amar Donde el más fuerte mi alma ha aprendido a amar Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar Que enamorados un día nos vieron pasear Hoy perdido entre sus calles Hoy perdido entre sus calles vuelvo a recordar Que enamorados un día nos vieron pasear ¡Esta morena de mi alma! ¡Esta morena de mi alma! ¡Así se baila! ¡Arr! 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 ¡Este guaynito! ¡A bailar, a bailar! Cuando me vaya yo de la paz, mi corazón he de dejar, mi corazón he de dejar. Cuando me vaya yo de la paz, mi corazón he de dejar, mi corazón he de dejar. Cuenta que yo no es paloma mía, porque llorando yo sé dejar, porque llorando yo sé dejar. ¡Ja, ja! Yo no quisiera verte llorar. ¡Ja, ja! Yo no quisiera verte llorar. La rosa tiene lindos colores, y sus espinas me hacen doler, y sus espinas me hacen doler. La rosa tiene lindos colores, y sus espinas me hacen doler, y sus espinas me hacen doler. Así tú tienes bonita cara, pero tus hechos me hacen doler. Pero tus hechos me hacen doler. Así tú tienes bonita cara, pero tus hechos me hacen doler. pero tus hechos me hacen doler, ajay, pero tus hechos me hacen doler, ajay, pero tus hechos me hacen doler, ajay, así se baila Daniel, fuerza, fuerza, Danielito, diviértanse mientras yo viva, y si algo les falta, pásense por casa, ay, quiseña, ajay. Cuando sucumba, paloma mía, sobre mi tumba has de llorar, sobre mi tumba has de llorar, cuando sucumba, paloma mía, sobre mi tumba has de llorar, sobre mi tumba has de llorar, porque tú ya, con lleno de encanto, haces a los muertos resucitar, haces a los muertos resucitar, porque tú ya, con lleno de encanto, haces a los muertos resucitar, haces a los muertos resucitar, yo no quisiera resucitar, yo no quisiera resucitar, ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! Cuando yo me acuerdo de ti, siento una amargura de amor, después de entregarte mi alma adornada, de besos me diste dolor, por eso quisiera llorar, para desahogar mi sentir, y en cada pañuelo mío secar los recuerdos de nuestro vivir. Mi desilusión me ayudará a olvidar, no sé si me has querido, pero has herido mi corazón. Mi desilusión me ayudará a olvidar, no sé si me has querido, pero has herido mi corazón. ¡Fuerza, fuerza! Cuando yo me acuerdo de ti, siento una amargura de amor, después de entregarte mi alma adornada, de besos me diste dolor, por eso quisiera llorar, para desahogar mi sentir, y en cada pañuelo mío secar los recuerdos de nuestro vivir. Mi desilusión me ayudará a olvidar, no sé si me has querido, pero has herido mi corazón. Mi desilusión me ayudará a olvidar, no sé si me has querido, pero has herido mi corazón. Mi desilusión me ayudará a olvidar, no sé si me has querido, pero has herido mi corazón. Mi desilusión me ayudará a olvidar, Se va en la primerita. Una pena tengo yo, que a nadie le importa, que me importa de nadie, Si a nadie le importa yo, una pena tengo yo, una pena tengo yo, que a nadie le importa. Que me importa de nadie, si a nadie le importo yo, que me importa de nadie, si a nadie le importo yo. No quiero violaciones, no quiero compasión, solo, solo he nacido, solito quiero morir. Solo, solo, solo he nacido, solito quiero morir. Se va la segunda mi alma. Adentro. ¡Esa parejita que bien baila! No quiero violaciones, no quiero compasión, solo, solo he nacido, solito quiero morir. Solo, solo, solo he nacido, solito quiero morir. Se va la primerita. Con puñal envenenado atravesaste mi pecho, ¿Cuántas huellas has dejado? En mi corazón desecho de amor. ¿Cuántas huellas has dejado? En mi corazón desecho de amor. Al cielo pido la muerte, y él no me la quiere dar. Me parece que hasta el cielo, se goza, se goza de verme llorar. Dime, dime, dime si te quieres, o si voluntad me tienes. Donde caben voluntades, el amor también ya puede caber. Donde caben voluntades, el amor también ya puede caber. ¡Se va la segunda mi alma! Adentro, esa parejita. ¡Buena, Yuri! ¡Buena, Yuri! Y 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 El amor también ya puede caber, donde caben voluntades, el amor también ya puede caber. Ahora, donde caben voluntades, el amor también ya puede caber. ¡Arrrr! ¡Esa morena! Oruro, tierra de amor y de carnaval, Oruro, tierra de amor y de carnaval, donde el más fuerte mi alma ha aprendido a amar. Oruro, tierra de amor y de carnaval, Oruro, tierra de amor y de carnaval, donde el más fuerte mi alma ha aprendido a amar. Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar, Que enamorados un día nos vieron pasear. Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar, Que enamorados un día nos vieron pasear. ¡Arrrr! ¡Esa morena de mi alma! ¡Arrrr! 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 ¡Esas parejas! ¡Bella vuelta! ¡Jijí! ¡Gracias! ¡Gracias! Por uno tierra de amor y de carnaval Por uno tierra de amor y de carnaval Donde el más fuerte mi alma ha aprendido a amar Por uno tierra de amor y de carnaval Por uno tierra de amor y de carnaval Donde el más fuerte mi alma ha aprendido a amar Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar Que enamorados un día los quiero pasear Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar Que enamorados un día los quiero pasear ¡Esa, morena de mi alma! ¡Así se baila! ¡A bailar, a bailar! ¡Esto es vida a lo demás escuenco! ¡Ja, ja! Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente No hay un amor que me tienta la mano Ni tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro Porque en este mundo solo se vive Al calor de un gran amor como el tuyo A cuando quieras y si esto se oponga Hemos de culminar nuestro cariño Una vez que nos casemos no habrá quien No habrá quien logre ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y separarnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es vida! ¡Fuerza, fuerza! ¡Esa brondita! ¡Bien, Lucindo! ¡Así se baila! ¡Ja, ja! A cuando tierra y cielo se oponga Hemos de culminar nuestro cariño Una vez que nos casemos no habrá quien No habrá quien logre ¡Ja, ja! ¡Y separarnos! Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro Porque en este mundo solo se vive Al calor de un gran amor como el tuyo Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro Porque en este mundo solo se vive Al calor de un gran amor como el tuyo ¡A ver esa mamuchita! ¡Tranquilízate mamita! ¡A ver esa mamita! ¡Tranquilízate! Cuando no te mire no has de llorar Pensando en mi querer Ahora que te has dado cuenta de mí ¡Tranquilízate! Tus labios serán todo el dolor de mi corazón Si nunca te volveré a besar ¡Tranquilízate! Tus labios serán todo el dolor de mi corazón Si nunca te volveré a besar ¡Tranquilízate! Quisiera morir contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi corazón Quisiera morir contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi corazón ¡Esa! ¡Tranquilízate mamuchita! Tus labios serán todo el dolor De mi corazón Si nunca te volveré a besar ¡Tranquilízate! Tus labios serán todo el dolor de mi corazón Si nunca te volveré a besar ¡Tranquilízate! Quisiera morir contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi corazón Quisiera morir contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi corazón ¡A ver esas olidas! ¡A votar! ¡A votar por el partido del amor! Quisiera morir contemplando tu dulce mirar Quisiera morir contemplando tu dulce mirar Mi interior exige el mando de tu macunaro En el cargo de mi corazón En el cargo de finanzas yo quiero a Nena Ceballo Industria y comercio que encarguen a Pepa Rocha Ministerio de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de México Ministerio de Información Genicárdenas al frente Planeamiento, coordinación Con las hermanas Arteaga El partido del amor Fosa de nuestra confianza Con cariño y mucho amor gobernarán las estrellas Con cariño y mucho amor gobernarán las estrellas Mini Interior exige el mando de Majunaro En el cargo de finanzas yo quiero a Nena Ceballo Industria y Comercio que encarguen a Pepa Rocha Ministerio de Información, Jenny Cárdenas al frente Planeamiento, coordinación con las hermanas Arteaga El partido del amor goza de nuestra confianza Con cariño y mucho amor gobernarán las estrellas Hoy mi mavera y río, hoy quiero estar contigo Ven cariñito mío, que juntito al río te voy a querer Que la flor perfuma hoy al salir la luna Ven cariñito mío, que juntito al río te voy a querer Cuando cante río, sueña, cuando amor te trae, ama Que si el río pasa, ya no volverá En la tibia noche, solo, abrazando sueños juntos Cuando cante río, cuando cante río, es hora de amar La tibia noche, solo, abrazando sueños juntos En la tibia noche, solo, abrazando sueños juntos Guarda la tibia noche, solo, abrazando sueños juntos ¡Aleluya, aleluya! Hoy, mi papera y río, hoy quiero estar contigo Ven, cariñito mío, que juntito al río te voy a querer Que la flor perfuma hoy al salir la luna Ven, cariñito mío, que juntito al río te voy a querer Cuando cante el río, sueña Cuando amor te trae, ama Que si el río pasa, ya no volverá En la tibia noche, solo Abrazando sueños juntos Cuando cante el río, es hora de amar Hoy, mi papera y río Hoy, quiero estar contigo Ven, cariñito mío, que juntito al río te voy a querer Que la flor perfuma hoy al salir la luna Ven, cariñito mío, que juntito al río te voy a querer Cuando cante el río, sueña Cuando amor te trae, ama Que si el río pasa, ya no volverá En la tibia noche, solo Abrazando sueños juntos Cuando cante el río, es hora de amar ¡Viva! 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 Ven, cariñito mío, que juntito al río te voy a querer. Que la flor perfuma hoy al salir la luna. Ven, cariñito mío, que juntito al río te voy a querer. Cuando cante río, huella. Cuando amor te trae, ama. Que si el río pasa, ya no volverá. En la tibia noche, todos abrazando sueños juntos. Cuando cante río, es hora de amar. ¡A bailar, a bailar! ¡A ver ese ritmo! ¡Fuerza, fuerza! Una linda flor de perfume que llega al corazón. Es la dueña de mi amor radiante, bella flor. Reina del jardín entre flores, mil de hermoso color. Flor preciosa, cual rubí de un aroma sin fin. Hortensia de mi vida, fragante de pasión. La prenda más querida, flor de mi corazón. Hortensia de mi vida, fragante de pasión. La prenda más querida, flor de mi corazón. Qué lindo recordar, jamás hay que olvidar. Aquellos besos de pasión, con ansias de soñar. Un solo corazón, somos los dos, mi bien. Bebamos siempre tú y yo, el letar del querer. ¡Ja, ja, ja! ¡Esa rondita! ¡Alegría, alegría! ¡Cinturita! ¡Media vueltita! ¡Media vueltita! ¡Orecita! 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 Una linda flor de perfume que llega al corazón Es la dueña de mi amor radiante, bella flor Reina del jardín entre flores, mil de hermoso color Flor preciosa cual rubi de un aroma sin fin Hortensia de mi vida, fragante de pasión La prenda más querida, flor de mi corazón Hortensia de mi vida, fragante de pasión La prenda más querida, flor de mi corazón Qué lindo recordar, jamás hay que olvidar Aquellos besos de pasión, con ansias de soñar Un solo corazón, somos los dos mi bien Bebamos siempre tú y yo, el néctar del querer A bailar, a bailar Mi tarateñá, te adoro con pasión Ay, mi corazón, yo quiero verte otra vez, mi amor Mi tarateñá, te adoro con pasión Ay, mi corazón, yo quiero verte otra vez, mi amor Aunque me pase feliz en otras tierras extrañas Yo sé que nunca podré ya olvidarte en mi vida Aunque me pase feliz en otras tierras extrañas Yo sé que nunca podré ya olvidarte en mi vida Aquel que traiciona tu amor, ya no le des perdón Tarata de mi corazón, no te olvides de mí ¡Esa rondita! ¡Fuerza, fuerza! Aunque me pase feliz en otras tierras extrañas Yo sé que nunca podré ya olvidarte en mi vida Aunque me pase feliz en otras tierras extrañas Yo sé que nunca podré ya olvidarte en mi vida ¡Alegría, alegría, que se acaba! Aunque me pase feliz en otras tierras extrañas Aunque me pase feliz en otras tierras extrañas Yo sé que nunca podré ya olvidarte en mi vida ¡A bailar, a bailar! ¡A ver esa morena de mi pasión! Que lejos estoy de ti Que lejos estoy de ti morena de mi pasión Siento tu presencia siempre en mí Muy junto a mi corazón Quiero soñar otra vez la vida de tu querer Quiero acariciar tu tierna piel Con todo, todo mi ser Ay, morena de mi vida La boquita de coraje Flor de la tierra querida De ardiente sol tropical Ojos lindos soñadores Los contemplo con pasión Radiante llamas de amor Que quema mi corazón Nunca pude olvidar La dicha de vivir Recuerdo tu tierno dulce mirar Y tus labios de rubir Dulce amor en el flor Ya no quiero sufrir Por siempre prefiero sentir tu amor En mi pecho su latín ¡Aleluya, aleluya! Por la vida de mi pasión ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Ay, morena de mi vida La boquita de coraje Flor de la tierra querida De ardiente sol tropical Ojos lindos soñadores, los contemplo con pasión Radiante llama de amores, que quema mi corazón Nunca pude olvidar, la vida que viví Recuerdo tu tierno dulce mirar, y tus labios de rubir Dulce morena en flor, ya no quiero sufrir Por siempre prefiero sentir tu amor, en mi pecho su latir Por fin va, mi traición, he vertido amargo llanto Y el dolor en mi sed, puso físico el quebranto Y el dolor en mi sed, puso físico el quebranto Tú dejaste al partir, la agonía de mi canto Y el amor que te di, hoy ha muerto para siempre Yo sé que morirás, nuevamente hacia mi Pero será muy tarde, porque ya te olvidé Pero será muy tarde, porque ya te olvidé Ahora vamos Y el amor que te di, hoy ha muerto para siempre Se va la segundita Y el amor que te di, hoy ha muerto para siempre Yo sé que volverás, nuevamente hacia mi Pero será muy tarde, porque ya te olvidé Pero será muy tarde, porque ya te olvidé Y el amor que te di, hoy ha muerto para siempre Se va la cuequita Queriendo su querer, viviendo su vivir Yo vivo muriendo por una mujer Un triste existir, un triste existir Lo que se fue, no volverá Amor que se muere, no vuelve a nacer Se podrá engañar Amor que se muere, no vuelve a nacer Se podrá engañar Ahora ¡Que se vaya la segundita! ¡Así se vaya la segundita! ¡Así se baila la segundita! ¡Adentro! ¡Media vueltina! ¡Sí! ¡Así se baila la segundita! ¡Así se baila la segundita! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Amor que se muere, no vuelve a nacer Se podrá engañar A bailar este carnavalito Todas las morenitas ¡Alegría, alegría! Linda morenita Eres mi ilusión Tu roja boquita Es mi adoración Vente a mi ladito Vivirás feliz Yo te ofrezco vida mía Todo el corazón Yo te ofrezco darte dicha Y todo mi amor Tú estarás contenta Dichosa y feliz Yo tendré la dicha De estar junto a ti Candita de mi alma Cruce mi templor Te ofrezco mi vida Y todo mi amor ¡Ajé! ¡Alegría, alegría! ¡A bailar este carnavalito! ¡Qué linda morenita! ¡Ja, ja! ¡Ese lucindo Con su florita! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Linda morenita Eres mi ilusión Tu roja boquita Es mi adoración Vente a mi ladito, vivirás feliz Y yo te ofrezco vida mía, todo el corazón Y yo te ofrezco darte dicha y todo mi amor Tú estarás contenta, dichosa y feliz Yo tendré la dicha de estar junto a ti Capita de mi alma, dulce y temblor Y ofrezco mi vida y todo mi amor